Esa es Alina Greslevin, es investigadora del CONICET. ¿Y esto? Son galletitas hechas con harinas de hongos, harinas funcionales. ¡Ah! Hola Alina. ¿Cómo andás Celeste? Un gusto recibirte. Muy contenta de conocer a una científica porque me gusta mucho la ciencia. ¿Qué se hace de ciencia desde Esquel cuando se habla de hongos? Uy, se hacen muchas cosas. Lo que yo te voy a contar es una partecita de lo que hacen. Acá hay un montón de micólogos y se hacen estudios desde la diversidad de hongos que hay en el bosque, del rol que cumplen, por ejemplo, con las plantas a través de las micorrisas. Se estudian, y yo estudié entre esos bastantes años, las enfermedades que causan los hongos al bosque, aplicaciones biotecnológicas de los hongos, que es lo que te vamos a contar hoy, y estudios de la taxonomía, de la filogenia, de dónde vienen los hongos, cómo son las relaciones entre los mismos, las relaciones de parentesco. Y entonces empezamos con esta idea de decir, bueno, ¿qué pasa con la alimentación del mundo? Que está yendo cada vez de mal en peor, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Por qué los hongos no están en la alimentación de la gente? ¿Por qué la gente...? Bueno, vos me decías que te encantan los hongos, pero no es lo más común. No, cero. Y cuando hablás con tus amigos, solamente los que vieron algún documental de hongos dicen, ah, yo empecé a comer gírgolas. Pero fuera de eso, nada. Nada. Porque culturalmente en la Argentina el consumo de hongos no es muy común. Y también hay una creencia muy fuerte de que el hongo siempre es alucinógeno y siempre es para... Tal cual. O si no te envenena, exacto. Es para tener alucinaciones. Y otra cosa que es la que más me motivó a mí es que es muy caro. O sea, comer hongos en la Argentina no es para todas las personas. Entonces la pregunta es, ¿por qué no comer el micelio? Si tiene las mismas propiedades, los mismos beneficios que el hongo, pero es mucho más fácil de producir. Y si nosotros además lo producimos sobre sustratos comestibles, lo único que tenemos que hacer es, digamos, podemos comer el sustrato junto con el micelio y tenemos los beneficios del hongo, del cuerpo del hongo y tenemos también todos los metabolitos que el hongo libera al ambiente, los captamos en el sustrato. ¿Podría poner esto a hervir y me como un arroz? Podés comértelo. O como hacemos nosotros, lo deshidratamos, lo molemos y hacemos harinas que podés agregar a lo que vos quieras. ¿Te querés comer una torta con harina de hongos? Le agregás... Y tenés todas las propiedades del hongo. Increíble. Esa es nuestra idea. Por eso empezamos a investigar esto. Vinimos más de cerca para que se vea bien. Entonces, todo esto es arroz. Arroz. Colonizado por el micelio de la chirgola. O sea, todo esto blanco que vos ves acá son las hifas, o sea, que en conjunto se llaman micelio. Y son hebras muy, muy finitas, microscópicas, que todas juntas se ven así, como esto. Y esto, o sea, lo de acá es lo que uno estaría acostumbrado a comer, pero que es carísimo. Pero que es caro y por esto que te decía, porque producirlo, o sea, necesitamos del peso que tengamos de sustrato, capaz que logramos un 10% o un 20% de peso de hongos, de todo lo que invertimos acá. Y además todo esto, y pensemos en un momento donde los residuos son un problema a nivel mundial. Sí. Porque esto, para cualquier productor de hongos, es un residuo. ¿Entendés que se tira? ¿Y qué pasa cuando se tira? Y se tira y hay que procesar, es materia orgánica. Pero imagínate los volúmenes en que se produce el sustrato, por ejemplo, a serrín colonizado. En una ciudad es un tema disponer de esos residuos. Por más que se haga compost, en muchas ciudades no se procesan los residuos. Aunque sean orgánicos. Aunque sean orgánicos. Acá hay separación, pero en otros lugares no. Entonces va todo relleno sanitario. Entonces, además tenemos un problema de producción de residuos. ¿Ves? Estos son granos de trigo. Y así es como empieza a crecer. Si estos son granos de trigo, ¿significa que uno puede hacer el mismo proceso que con el arroz con otros tipos de maíz? Exacto, de granos, distintos granos. Es más, te voy a dar un dato más que es en el que estamos trabajando ahora. Queremos enriquecer nutricionalmente residuos de la agroindustria para que vuelvan al sistema, en una economía circular, vuelvan a ser insumos alimentarios. Por ejemplo, los bagazos de la industria de los jugos de frutas como la ciruela, como el damasco, como la manzana. Mi jugo favorito es el de manzana. Si vos comprimís una manzana, te queda la cáscara y la fibra. Te queda sobre todo la fibra. Bueno, eso normalmente también es un residuo. Claro. O es alimento para los chanchos, por ejemplo. Esto es el micelio del hongo. Esto es el cuerpo del hongo. Cuando lo toco como le cambia la textura. Podés comerlo, eso es pleurotus, o sea, eso es lo mismo. ¿Estás seguro? Podés comerlo, sí. Sí, no te va a pasar nada, créeme. Queda filmado que te hice comer eso. Si quieren probar, ahí tenés las galletitas. A ver. Está congelada todavía. A ver qué dice nuestro primer cliente. O sea, sabe a galletitas, no tiene un... ¿No sentís un amargón en el fondo, un sabor extraño? No. ¿No? No, no. Eso es excelente. No, eso es excelente. En realidad, si compararas con la galletita Control, digamos, sin la harina, notarías una diferencia. Porque sí tiene un sabor muy particular. O sea, está riquísimo. Eso es muy bueno, porque nosotros queremos que el producto, sobre todo en lo que es galletitas dulces, que son pensadas en las infancias, que realmente tenga aceptación por parte de los niños. Pero huele raro. Sí, huele, el olor es muy particular. Olor huele distinto. No sabe nada raro, pero huele distinto. Tengo muchas ganas de ir por la calle a darle esto a la gente y decirle, pero vale, ¿te gustó? Sí, ¿sabes de qué está hecho? Bueno, nosotros hace poco, y generalmente lo hacemos cuando damos conferencias o charlas sobre este tema, llevamos para degustar y aprovechamos y llegan encuestas sobre qué sienten, cómo lo registran, etc. Nosotros estamos llevando un estudio en eso. ¿Capaz que te queda un saborcito amargo aquí al final? ¿Algo? No. No, no. No, no. No, no, me la llevo a mi casa. Excelente, me alegro que te hayan gustado. Ay, hermoso.